La Casa de la Iglesia ha acogido hoy una reunión de la Comisión Sociosanitaria que viene funcionando desde comienzo de la presente legislatura, integrada por representantes de distintas organizaciones sociales, profesionales de los servicios de atención social y responsables del Ayuntamiento, con el fin de coordinar su acción en aras de atender las necesidades de la población de Jerez y sus pedanías. En el encuentro de hoy se han tratado posibles actuaciones a llevar a cabo en estos próximos meses y en el contexto de la situación actual. Esta Comisión Sociosanitaria se viene desarrollando desde el comienzo de la legislatura. Sí que es importante estar coordinados todos los sectores, tanto social como sanitario, que trabajamos con personas en esta situación, sobre todo para ver esas necesidades, no duplicar ayudas y que les lleguen todas las ayudas a todo el mundo. A raíz del estado de alarma y de la pandemia, hemos hecho más hincapié y, aparte de reunirnos mensualmente, sí que tenemos un contacto muy estrecho, de manera telefónica y de ser conocedores todos de toda la situación y de todas las necesidades. Y, bueno, pues hacía dos meses que nos reuníamos y la teníamos que retomar. Retomar porque sí que tenemos que pensar en qué puede pasar ahora, qué puede pasar en enero. Ahora mismo, pues bueno, hemos valorado la situación, está controlada y ojalá aquí en Jerez sigamos así, manteniéndola igual. Pero, bueno, tenemos que ver y prever qué puede pasar dentro de unos meses. Hemos barajado situaciones y actuaciones que podemos hacer y, nada, y dar las gracias a los colectivos que nos reunimos y que nos venimos reuniendo. Siempre hay una representación de Cruz Roja, representación de Cáritas, una representación de las trabajadoras sociales del Servicio Social de Atención Básica y una representación de la trabajadora social del Centro de Salud. También nos ha acompañado hoy el alcalde y, bueno, pues da ánimo a la población de Jerez y que, nada, que intentaremos ayudar en la medida de lo posible a todas las personas que lo necesiten. El párroco de Jerez de los Caballeros, Antonio María Rejano, como portavoz de Cáritas, se ha referido a las situaciones de necesidad que se vienen atendiendo desde esta organización y a su servicio de acogida que se mantiene activo. Bueno, pues algo muy importante que Cáritas lo que pretende hacer ejercer es la caridad y desde esa caridad es donde, fundamentalmente, se intenta ayudar a las personas que a Cáritas se acercan. Bueno, estamos abiertos, pues desde que se pasó el confinamiento, se vuelve a abrir la acogida de Cáritas los lunes y los miércoles de siete y media, ocho y media, para aquellas personas que deseen. Entonces, bueno, lo que se está haciendo es intentar escuchar para intentar desde ahí ayudar. No todo el mundo que tendría que venir viene, creemos, pero, bueno, van empezando a venir gente y gente ya con situaciones un poco más complicadas de lo normal, ¿no? Fundamentalmente, pues muchos casos, pues que ya comienzan a tener bastantes necesidades, no solamente de alimentos, sino necesidades económicas y de otro tipo a las cuales hay que escucharlas y en la medida de los posibles se les ayuda, ¿no? No siempre es fácil, ¿no? Porque, bueno, para eso estamos coordinados con los distintos servicios sociales para intentar dar respuesta a aquello que realmente están solicitando y desde ahí, pues, intentar siempre ayudarlo, por lo menos en la escucha y a partir de ahí, pues, lo que se pueda se colabora y se ayuda, ¿no? Ejerciéndolo todo desde la calidad.